Trece mil rayos tiene el sol, trece mil rayos tiene la luna, trece mil veces sean avergonzados los enemigos que tengo yo. El hombre rogaba al ángel Gabriel y el ángel lo hacía invisible o le transformaba el rostro, o lo protegía de la bala o del cuchillo. El intelectual vive mariposeando de escuela en escuela, de secta en secta, de libro en libro y entre tantas contradicciones y teorías, termina por perder la fe. Esa clase de gentes después de 40 y 50 años de estudios espiritualistas son más desgraciados que cualquier analfabeta. La duda les destroza los poderes ocultos, y sus prácticas esotéricas fracasan rotundamente, porque les falta la fe. Cristo dijo, tened fe como un grano de mostaza y moveréis montañas. Yo, Aung Weor, Buda Avatara de la nueva era de Acuario, declaro que la fe es el poder mágico más tremendo que existe en el universo. Santidad. Sin santidad no se consigue nada. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Todas las escuelas espiritualistas están llenas de adulterios, fornicaciones, murmuraciones, envidias, difamaciones, etc. El orgullo se viste con la túnica de humildad, y entre el ropaje de la santidad el adulterio se viste de santo. Las peores maldades que yo he conocido en la vida, las he visto en las escuelas espiritualistas. Parece increíble, pero entre el óleo de la mirra y el incienso de la paz, también se esconde el delito. Los devotos esconden sus delitos entre el sigilo de sus templos. Los profanos tienen el mérito de no esconder el delito. Los devotos sonríen llenos de fraternidad y clavan el puñal de la traición en la espalda de su hermano. El poder está en la cruz. La cruz para los gnósticos no es en modo alguno un símbolo convencional sino la representación de una ley invariable, la cual cubre toda la gama, todos los hechos de la naturaleza, sin excepción alguna. El que conozca los fundamentos de la química sabe que la reacción del oa elemento solamente se sucede al cruzarlos unos con otros. Por ejemplo, la fórmula química del agua H2-0, es sencillamente el cruzamiento de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno de tal suerte que el agua, precioso fluido indispensable a la vida orgánica, es el resultado de la cruz. El poder para producir agua, está en la cruz del hidrógeno y el oxígeno. La armonía en la marcha de un sistema de mundos, depende del punto magnético crucial, donde las dos fuerzas centrífuga y centrípeta se hallan equilibradas. De tal suerte que el poder que sostiene los mundos, está en la cruz magnética de los espacios. Una célula masculina llamada zoospermo, se cruza con una célula femenina llamado óvulo y de esta cruz resulta el ente humano. De tal suerte que el hombre es el resultado de la cruz del zoospermo masculino y el óvulo femenino. Nada puede venir a la existencia sin el poder de la cruz. Un sincero e ideal apretón de manos, cruza y armoniza el afecto mutuo de dos personas. Así que la cruz en el estrechón de manos, hace vivo el afecto entre dos almas. Por la calle marcha un joven apuesto y se encuentra con una preciosa damita, se cruzan sus miradas y de esta cruz prodigiosa, sutil e impalpable, pero real en su poder mágico, nace un afecto, nace un amor que organizará un hogar y producirá efectos asombrosos, como son la multiplicación de la especie, la grandeza de una patria y quizás la aparición de un genio que haga aumentar el progreso de la ciencia, o de la filosofía para mejorar al mundo. De tal suerte que la cruz magnética de las miradas, muestra y demuestra que el poder está en la cruz. Una semilla es introducida en la tierra y al cruzar su poder con los elementos químicos que constituyen la estructura del planeta, se producen árboles, flores, semillas y frutos que aumentan multiplicando la especie al infinitum, de tal suerte que el poder está en la cruz. Sin la cruz, no existe nada nuevo, ni se podría transformar lo antiguo, de tal suerte que los gnósticos, sabios por excelencia, saben exactamente el valor de la cruz y le rinden culto, no fundamentados en ninguna creencia, sino en un saber absoluto e inmediato, los gnósticos son místicos de la verdad y deseosos de saber todas las cosas, dejando al margen como cosa inútil, toda creencia, pues ésta hace al hombre estulto, estúpido e inconsciente, y de la estupidez y de la inconsciencia, se valen. Los audaces para gobernar y dirigir a las inocentes muchedumbres, que cual cordero siguen a jefes tan estúpidos e inconscientes, como ellos mismos. La cruz es la razón de ser de todos los hechos de la naturaleza, y en esta ley no existen excepciones. Cuando alguien expone una idea acerca de algún aspecto filosófico, social o científico, esta idea se cruza con las que poseen los que escuchan y así se producen nuevas reacciones, tanto sea para hallar la verdad que el conferenciante exponga, o bien para rechazar sus pretensiones de sabio, si sus conocimientos no están bien fundamentados. De tal suerte que en el cruzamiento de las ideas, se prueban las inteligencias y se descubren las verdades, eliminando lo erróneo. La mirada se cruza con algún ser u objeto, y en este cruce se obtiene experiencia acerca de los seres y de las cosas. Las substancias proteicas de los alimentos que ingerimos, al ser cruzadas con nuestra vida fisiológica celular producen cruciales reacciones para renovar la vida de la célula gastada y crear otra nueva, si la sustancia no conviene a nuestro organismo, la cruz bioquímica de la sustancia, con las secreciones de los órganos internos específicos, producen reacción para ser eliminados oportunamente del organismo. La cruz encierra el misterio de todos los poderes imaginables, ya sean estos físicos, intelectuales o morales. No hay ninguna persona que filosófica, científica y racionalmente, pueda hallar algún hecho que no dependa del poder de la cruz. Así, una vez más, podemos afirmar enfáticamente que el poder está en la cruz y que la cruz natural y científica de los gnósticos, nada tiene que ver con creencias, ni con instrumentos de tortura de ninguna naturaleza. La cruz de los gnósticos es el poder del universo construyendo átomos, moléculas, células, órganos, organismos, mundos y sistemas de mundos. Como en el aspecto intelectual, es la cruz de las ideas, la que produce nuevos estados de conciencia, en el aspecto moral o sensitivo, es la cruz el poder que causa todas las sensaciones maravillosas que ennoblecen y dignifican el alma, al cruzarse las melodías musicales, con la capacidad auditiva del ser psicofísico de las que escuchan, se produce una bella eclosión en la sensibilidad del alma y así la armonía interior resulta de esa preciosa cruz de los sonidos, al cruzarse la vista, con una belleza natural, como una flor, o una bella mujer, aparecen en el alma sentimientos de divina inspiración, que hacen descubrir a la conciencia los íntimos resortes de la perfección, que se encuentran en la armonía de las formas, al cruzarse el pensar con el sentir, el ser humano se encuentra no solamente en perfecta armonía, sino con suficiente capacidad para acometer con éxito la labor en la cual está empeñado. Hay que aprender a pensar como el filósofo y a sentir como el artista, pues reuniendo en preciosa amalgama crucial el elevado pensamiento del filósofo, la sensibilidad divina del artista, surge el encantamiento mágico del alma del verdadero superhombre. Esta cruz del pensar y del sentir, en perfecta concordancia y armonía, es lo que permite desarrollar el lado místico y espiritual de la existencia. Bendita y divina cruz, en tu preciosa estructura se hallan ocultos todos los misterios de la naturaleza y de la vida. Estudio individual de los chakras. Introducción. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe un mediador, este es al alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje maravilloso, ese es el cuerpo astral. Ya sabemos por nuestros estudios gnósticos que el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Los grandes clarividentes nos hablan de los siete chakres, los describen con lujo de detalles, estos chakres son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción interna. En el laboratorio del organismo humano existen siete ingredientes sometidos a un triple control nervioso. Los nervios como agentes de la ley del triángulo controlan al septenario glandular. Los tres controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí, son los siguientes, primero el sistema nervioso cerebroespinal, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero, sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo la dirección de la mente. El sistema cerebroespinal, es el trono del espíritu divino. El sistema gran simpático es el vehículo del astral, el vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente. Tres rayos y siete centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo infinitamente grande como en lo infinitamente pequeño. Las siete glándulas más importantes del organismo humano, constituyen los siete laboratorios controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su exponente en un chacre del organismo, cada uno de los siete chacres se haya radicado en íntima correlación con las siete iglesias de la médula espinal, las siete iglesias de la espina dorsal controlan los siete chacres del sistema nervioso gran simpático. Las siete iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del kundelini a lo largo del canal medular. El kundelini mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los devotos lo adoran. El kundelini es el fuego encerrado en los átomos semenes, la sustancia electrónica ardiente del sol que cuando es liberada nos transforma en dioses terriblemente divinos. Los fuegos del corazón controlan el ascenso del kundelini. Es la energía primordial encerrada en la iglesia de Efeso. Esta iglesia se encuentra a dos dedos sobre el ano y dos dedos debajo de los órganos genitales. La divina serpiente de fuego dormita dentro de su iglesia enroscada tres veces y media. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el triveni, cerca del coxis, despierta el kundelini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, conforme la serpiente sube por el canal medular pone en actividad cada una de las siete iglesias. Los chacres de las gónadas, glándulas sexuales, están dirigidos por Urano. Y la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro está controlada por Neptuno. Entre este par de glándulas existe una íntima correlación y el kundelini debe conectarlas con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo. Presentamos este estudio de los chacres para todos los investigadores y deseosos de conocerse íntimamente. En el movimiento gnóstico cristiano internacional encontraréis el eslabón perdido. Adelante, adelante, adelante. Chakra Muladhara o Iglesia de Efeso. El Chakra Muladhara, o Iglesia de Efeso es el loto con cuatro pétalos esplendorosos. Este chacre tiene la brillantez de diez millones de soles. En el centro del chacre hay un cuadrado amarillo, que es representante del elemento. Tierra, significa que la tierra elemental de los sabios es conquistada por el poder de este chacre. Dentro del cuadrado aparece un triángulo invertido que encierra esa fuerza misteriosa cósmica especial llamada kundalini. Este es el chakra soporte estando los demás chacres encima de él, kundalini se encuentra enroscada con tres y media vueltas al igual que una serpiente, da poder y energía a los otros chacres. Abrir el chakra Muladhara significa despertar el kundalini. El color de este centro es rojo sucio, en el ser humano común y corriente, rojo amarillo en el iniciado, y rojo azul púrpura en el místico iniciado. En el interior del canal de Sushumna encontramos un canal denominado brahmanadi que es el canal a través del cual pasa el kundalini. La extremidad inferior del citra es llamada brahmáguar, se le llama así porque es la puerta de brahman, dios, es decir, es la puerta de la energía de dios o del kundalini, ya que éste debe pasar por esta puerta hasta el brahmarandra, situado en el cerebelo. Chitra es lo que más aman los yoguis, es un delgado hilo de loto brillante, de cinco colores, situado en el centro del Sushumna, es la parte vital del cuerpo llamada sendero superior y es el dador de la inmortalidad. Ida y Pingala pertenecen.